Va el saque de esquina de Almardi, el balón es buenísimo, el remate, gol! Gol, 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 gol... Marca Nassib para Jordania de córner! El balón fantástico, el centro extraordinario de Almardi se la puso en la cabecita a Nassib que remató a la base del palo de cruzado! es muy bueno el gol de Jordani el saque de esquina, creo que puede defenderse mejor por parte de Tayikistán, hay un bloqueo fantástico y al final acaba llegando el gol Nassib, el remate le pega al defensor, al final es un gol con mucha fortuna, remata Nassib, la peina en realidad el remate iba fuerísima, le pega en el pecho a Hanonov que se la mete en propia sin querer